Los profesionales de la salud, si alguien tiene que responder si ha habido, como se llama, irresponsabilidad en la prevención de las personas que mandan al combate de primera línea, alguien tiene que responder por eso. Bueno, ha habido falta a sus obligaciones como funcionarios, o sea, alguien va a tener que responder, es como que a un soldado lo mandes a la guerra y lo mandes con un fusil que no quiere disparar, le das 30 cargadoras y le das 500 balas, pero el fusil que le das no sirve, y sabes que no sirve, entonces es como mandarlo a que se suicida, alguien tiene que pagar por eso, ¿de acuerdo? Hay que investigar, ahorita tirar así a la acusación de Fulano, se está obligando, es muy fácil, bueno, hay que investigar para saber qué es lo que ahí pasó y de quién depende que no se haya dado las facilidades necesarias para que la gente se protegiera debidamente. ¿Quién ha integrado la prevención? Cada partido tiene derecho a proponer, ahorita no se ha hecho esa parte porque primero tiene que ser aprobado por el plenario, puede que en el plenario se decida, bueno, ya está aprobado, inmediatamente se crea y se juramenta, ahí cada quien va a definir, ¿de acuerdo? Bueno, en este caso nosotros como FMLN pues vamos a proponer a las doctoras que han estado en primera línea del tratamiento de este tema aquí en la asamblea. ¿Obviamente que convocarán a los funcionarios públicos? Por supuesto, y mira, y el otro tema que está aquí, porque acá nos estaban diciendo, ¿por qué tanta comisión especial? Y que resulta que no viene, al ministro de salud se le ha citado cinco veces y ninguna de las veces viene. La más hallana respuesta, y perdón por la palabra que digo, ha sido la última que dio el ministro de Hacienda que dijo, hagan lo que quieran, ¿cómo se llama? Yo llegaré a perder el tiempo. ¿Cómo es eso? Bueno, en la constitución está que cuando se le hace el llamamiento a un funcionario del Ejecutivo por parte de una comisión del Legislativo, está obligado a asistir porque es una comisión de trabajo para resolver los problemas y poder facilitar el encontrar una solución. ¿De acuerdo? Bueno, ya se hizo un estilo de esto, de todos los funcionarios del gobierno que no vienen, que ya dan por, ¿cómo se llama? Por descartado el tema que obliga a la constitución y que cuando asumieron su puesto, juraron cumplir y hacer cumplir la constitución por encima de cualquier ley secundaria que la contradiga. La constitución de una comisión especial para investigar las irregularidades que han sucedido por parte del Ejecutivo en el tratamiento de la pandemia y de sus efectos. Digámosle así, el nombre puede que varíe un poquito, pero la esencia es esa, investigar las irregularidades que se han dado en el tratamiento de la pandemia. ¿De acuerdo? ¿Qué irregularidades van a preguntar? Bueno, miren, han salido ahí, por ejemplo, compras sospechosas donde el mismo Ministro de Salud a través de sus familiares ha estado involucrado. Ventas de otros parientes de funcionarios del Estado que han vendido al Ministerio de Salud la asignación de la construcción del famoso hospital El Salvador, sobre todo la tercera etapa que le llama a una empresa que no tiene ni una pala siquiera para poderse catalogar como empresa de construcción y que lo que ha hecho es subcontratar a otro y que además era la que estaba un millón más caro que la que otra que estaba ahí que tenía que era más bajo su oferta. ¿De acuerdo? En situaciones como esa, la violación que se ha dado de forma sistemática a los derechos de las y los salvadoreños aduciendo el tema del tratamiento del confinamiento por el tema de la pandemia. O sea, todas esas cosas que se han dado, el manejo bastante oscuro de las cifras todavía se sigue, hoy que se dice que ya bajó el tema de los contaminados y de los muertos. Hay mucha duda de esa forma en que ha bajado, que ya incluso declararon, miren ya no va a haber un repunte, hemos sido tan efectivos que ya no va a haber repunte. Y no sé si el desarrollo normal de este tipo de pandemia, por desgracia, trae subidas y otros repuntes del impacto de la pandemia. No tan severos como el primero, pero siempre hay. ¿De acuerdo? Y ya ha estado a la luz pública que el manejo profesional por parte del Ministerio de Salud no ha sido el más indicado. Es más, somos el país que a nivel centroamericano tiene la mayor cuota de profesionales de salud muertos en este tema por la falta de las medidas de protección. Gracias.